Y continuamos con más aquí en Meridiano VTV, gracias a los que siempre se mantienen conectados con nosotros aquí a través de Canal 32, el mejor meridiano de la República Dominicana. Hablando de deporte señores, hoy crucial, la República Dominicana a pesar de que ayer cayó derrotada 3 por 0, 3 por 1 frente al combinado de Panamá es preocupante lo de República Dominicana, su bateo ha estado desaparecido, es el equipo que menos carrera ha anotado en toda la serie del Caribe incluso por debajo de Nicaragua que ayer lo blanquearon, pero 3 por 1 la victoria de Panamá, Honron de Cristian Betancourt que le daba ventaja 2-1 en ese momento, posteriormente fabricaron otra más y Panamá se lleva ese segundo puesto clasificatorio. Pero la historia no fue República Dominicana, avanzaron y hoy se van a enfrentar 4.30 de la tarde y ya tenemos en breve, se lo vamos a dar, la alineación de República Dominicana para que usted lo vea aquí en Meridiano VTV inmediatamente. Pero la historia de ayer, señores, Venezuela va por todo, ese que usted está viendo ahí en sus pantallas, el último out del no-hitter de Ángel Padrón en la última fecha de la fase regular frente a Nicaragua, lanza un partido sin hits, 72 años desde que Thomas Fine, 1952, representando a Cuba frente a Venezuela le lanzaron a no-hitter, hoy estamos siendo parte de esta historia. Ángel Padrón consigue el juego sin hits, el segundo en la historia de la serie del Caribe y lo consiguieron uno de los grandes de Venezuela, Ángel Padrón, no estaba proyectado para lanzar ayer y qué sorpresa te da la vida, dice la canción de Rubén Blaine. 9-0 victoria de Venezuela sobre Nicaragua, que se despide con 0-6, no se esperaba más de ahí de Nicaragua sobre todo por el nivel que ellos tienen como liga y Venezuela ayer lo capitalizó y de qué manera, haciendo historia con el no-hitter. Ponme la imagen ahí del resultado de Ángel Padrón no-hitter, 9 entradas de 4 ponches, el jugador del día y probablemente sea el jugador del torneo. Ángel Padrón no-hitter del equipo de los tiburones de la Guaira de Venezuela, el segundo en la historia de la serie del Caribe. Y vamos a escuchar aquí, para Meridiano BTV, qué dijo Ángel Padrón. Lo pensé, vi la pizarra y vi que tenía juego perfecto, pero creo que mantuve la calma, dije que no iba a pensar mucho en eso, para que no me ganaran las emociones, y creo que fue lo que hice, enfocarme picheo por picheo, bateador por bateador, por inning, por inning, y bueno, gracias a Dios se logró. Aquí a la izquierda, en el medio. Buenas noches, Ángel. Bueno, primero, felicitarte por ese no-hit, no-room. Y bueno, mi pregunta básicamente es, ¿qué sentiste tú en ese último lanzamiento cuando ves pasar ese rolling a tu lado y que le agarra el campo corto? ¿Qué fue ese sentimiento y qué pasó por tu cabeza? Mira, yo quería llorar, yo de verdad no tenía palabras, no tengo palabras todavía para describir esto, lo que pasó. Pero bueno, nada, cuando se hizo el lado me lo creí y dije, guau, soy historia, y bueno, lo pensé, vi la pizarra. Estaban las declaraciones de Ángel Padrón, luego de conseguir ese juego sin hits. Estaba lanzando un juego perfecto hasta el octavo, concedió una base por bola, pero posteriormente termina retirando el noveno para así llevarse el juego sin hits. En la historia de la serie del Caribe, el número dos. Hoy entonces, Venezuela se va a enfrentar a Curacao. Ese partido es a las 8.30 horas de allá, 9.30 horas de República Dominicana, a las 8 p.m., perdón, 9 p.m. hora de aquí, el enfrentamiento entre Curacao y Venezuela. Los dos que ganan avanzan a la gran final a jugarse mañana a las 9 de la noche. Los dos que pierdan van a enfrentarse en un juego a las 4 de la tarde por el tercer lugar. Va Cameron Gann, no va César Valdés. Y aquí está la alineación que va a presentar República Dominicana para el día de hoy a las 4 de la tarde. Emilio Bonifacio, el capitán, en el Jardín Central, Gustavo Núñez, en el campo corto. Robinson Canó, en la segunda base de Agüe Lugo, en la tercera de cuarto. Yadiel Hernández, en el Jardín Izquierdo. Webster Rivas, en la receptoría. Kelvin Gutiérrez, en la inicial. Héctor Rodríguez, estará como bateador designado. Junior Leite, de noveno, en el Jardín Derecho. Cameron Gann, será el lanzador abridor por la República Dominicana para este importante compromiso a las 4 de la tarde frente a Panamá. Por último, Gary Sánchez. Ya consiguió contrato. Un año y 7 millones de dólares para el receptor Gary Sánchez. Definitivamente que luego de pasar una turbulencia el año pasado, que si no podía continuar en el béisbol, tuvo un gran desempeño con los padres de San Diego y le valió para un contrato de un año y 7 millones de dólares. Para irnos ya, decir que hoy a las 4 de la tarde es la fecha límite de traspasos en la NBA, ya en algunos movimientos. Boba Mojanovic fue enviado a Nueva York. Buddy Hill fue enviado al conjunto de Filadelfia. Kelly Olenik fue enviado a Toronto. Xavier Tillman fue enviado a Boston. Entre otros compromisos, Gordon Hayward fue enviado a Oklahoma City Thunder. Así que son los movimientos rápidos en el baloncesto de la NBA. Hoy por último será exaltado al pabellón de la fama de la serie del Caribe, el dominicano Julián Tavares, cariñosamente con Dorito, quien fue a 8 series del Caribe y ganó 5. Hoy será exaltado al salón de la fama de la serie del Caribe. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba BTV, canal 32, en mi cuenta personal, arroba JuanFran24, para que siempre nos mantengamos conectados. Porque en breve viene Alfredo de la Cruz. Domingo Bautista y Omniel, que hoy vino impecable con un traje y una combinación que yo voy a ver que va de Simingo, porque hoy el negro está bateando por los 4-11. ¡Vamos allá!